El resumen semanal de la bolsa de valores de lima Bolsa TV Las principales plazas bursátiles cerraron en terreno negativo en medio de una corrección global. En general, los principales estrategas de inversión de Estados Unidos ven posibles señales de un retroceso en los precios de los activos en los próximos meses, que se ubicaría entre un 10 y 20% luego de 9 años de consecutivas ganancias en los índices. En términos de análisis técnico, se observan niveles de sobrecompra en el mercado americano que podrían materializarse en una corrección. En otro frente, los datos oficiales de empleo de Estados Unidos de salario promedio por hora, la confianza del consumidor provista por la Universidad de Michigan para enero, resultaron alentadores y reavivaron las especulaciones de que la FED podría acelerar el ritmo de aumentos de tasas de interés. Estos indicadores, sumados a los comentarios de Janet Yellen tras su última reunión de la FED en torno al aumento de la inflación, elevaron la probabilidad de la subida de tasas en marzo a 92.8%. En el mercado local, los principales índices de la bolsa de valores tuvieron rendimientos negativos, en línea con los mercados regionales y globales, influenciados por el retroceso de algunos valores mineros y financieros, tras la revisión a la baja del crecimiento de la economía. Al respecto, el MEF espera que cerremos en el 2017 con un crecimiento del PBI de 2.5% por debajo de su estima inicial de 2.7%, en tanto que el consenso del sector privado proyecta un 2.6%. Los inversionistas se enfocaron además en la publicación de resultados corporativos de las firmas vinculadas al sector construcción, los cuales presentaron resultados mixtos en términos de ventas y utilidad. Asimismo, el consumo interno de cemento principal driver del sector creció en 0.26% durante el 2017, dando señales de una débil recuperación. Aunque los inversionistas se encuentran a la expectativa de una posible modificación del decreto de urgencia 003 por parte del Ejecutivo, que permitiría a las compañías socias de Odebrecht continuar con la ejecución de proyectos de inversión. Actualmente, los valores financieros se encuentran en un proceso de recorrección por toma de ganancias luego de que alcanzaran máximos históricos semanas previas. Esta corrección, conjuntamente con pérdidas en valores vinculados a la demanda interna, explican en gran parte el retroceso del índice general a 20.000 puntos. Finalmente, es importante destacar que esta semana culminó la primera etapa de la oferta pública de redención de acciones de inversión de Goodyear. Las aceptaciones expresas representaron el 73.15% y los rechazos expresos un 3.26%. El remanente, que representa alrededor del 23.59% del outstanding, podría participar en la siguiente etapa después de que la empresa publique su segundo aviso. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden, si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa Valores de Lima, www.bbl.com.p y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Los esperamos la siguiente semana. ¡Gracias!